Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de esta serie de cómo saber qué raza es mi perro. La finalidad de esta serie de videos es entender a los perros desde su función zootécnica y así entender por qué nuestro perro se comporta como se comporta hoy día. Si tienes un perro de raza única, puedes ver estos videos y entender que tu perro, creo yo, tiene más características de alguna raza de lo que te imaginas. Dale click y acompáñame a conocer más acerca de estas peludas máquinas de trabajo. Una de las principales razones por las que decidí hacer esta serie de videos es para que puedan adentrarse junto conmigo en este mundo canofílico del que llevo siendo parte por más de una década. Hablando de perros y en específico de razas, es un tema extenso y que junto con ustedes también vengo a aprender algunas cosas que ignoro. En este episodio hablaremos de una raza que yo no conocía, pero que me atrapó completamente. Con un peso de 9 a 14 kilos, que eso te puede ayudar a que no sea un perro que te haga consumir tanto, y una altura de 43 centímetros a 48 en hembras y 45 a 50 centímetros en macho. Es un perro que puedes meter en cualquier lugar y llevártelo contigo a todas partes. De color negro, que es una buena ventaja para camuflajearse en las noches y perteneciente a la familia de los pastores. El pastor croata es un perro 100% de trabajo. Versátil, activo y ávido por trabajar o practicar algún deporte, el pastor croata es un perro que puedes meter a cualquier disciplina como es el Shutsun, Agility o Pastoreo. El pastor croata es un perro poco conocido fuera de su país de origen. Se trata de una de las razas de perros más antiguas que existen y hay versiones del nacimiento de este perro en el siglo XIV. En 1374, Peter Corbett, profesor y veterinario, descubrió documentos almacenados en los archivos de la diócesis de Jacoba, escrito por el obispo Peter Bischoff, quien identificaba a la raza como Canis familiaris croaticus, por su nombre científico. El documento proporcionaba información sobre perros de pelo ondulado y largo de 18 pulgadas de alto en el siglo VII. A pesar de su tamaño, hay testimonios de su capacidad para arrear ganado y ovejas. Eran expertos en la conducción de piaras de cerdos e incluso a los caballos de los establos de Jacoba. En 1854, Franjo Jacoba también escribió sobre estos perros y la descripción de la raza eran similares a los que se habían encontrado en el año de 1374. Lo que quiere decir es que el pastor croata sigue prácticamente igual estéticamente hablando desde finales del siglo XIV. En 1935 se inició un plan de cría sistemático y el Dr. Romik, considerado el padre de la raza, comenzó el programa con tres perros con los nombres Sokka, Garabusa, que sería una hembra, y Buda. En 1951 se redactó el primer estándar racial por otorror. En 1968, el Kennel Club Yugoslavo adoptó este estándar escrito y un año después la FCI adoptaría este mismo estándar. En 1968, el CKC, Croatian Kennel Club, registraría 130 hembras y 72 machos y clasificaría a más de 30 antepasados. En el 2006 se haría válido el perro croata en el estándar racial del American Kennel Club y entre 2010 y 2016, el Kennel Club francés inscribiría 38 pastores croatas en el libro de orígenes francés. Como ven, el perro croata es un perro poco conocido, yo personalmente no lo conocía y la verdad es que el perro me ganó. Es un excelente perro, estuve viendo algunos videos de los que se tienen registrados y es un perro excelente para trabajar. En lo personal, un perro pequeño va a ser mejor que un perro grande por cuestiones de comodidad y también yo estoy acostumbrado a perros pequeños. Actualmente mis tres perros son pequeños y un perro grande como que me desestabiliza un poco mi sistema. Entonces tal vez en un futuro cuando yo ya no tenga perros y quiera tener un perro pastor que pueda meterle bastantes deportes y bastantes ejercicios y sobre todo una protección personal, tal vez opte por un pastor croata. Así que ya sabes, existe un tipo de perro diferente al pastor malinois o pastor alemán que también es similar para cuestiones de trabajo. Y si en alguna ocasión tú llegas a ver un perro callejero que parezca un pastor croata, seguramente no lo es, estuve investigando y solamente existe un pastor croata en México y eso hace como uno o dos años. Pero sí te puedo asegurar que hay más perritos de este estilo en la calle de lo que te imaginas. Eso sería todo por el video de hoy, nos estamos viendo el siguiente capítulo. Chao.